¡Hola! Soy Bash, y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, como ya es costumbre en el canal, les traigo la review del capítulo 229 del manga de Jujutsu Kaisen. Así es, continuamos con el combate más legendario de la historia, Satoru Goujo contra Sukuna, en el cual los duelos de dominios continúan. Pero en esta ocasión parece ser que Satoru Goujo toma la ventaja, aunque como ya sabíamos, Sukuna siempre tuvo un as bajo la manga, y en este capítulo lo va a liberar. Pero bueno, ya estaremos platicando y analizando todo lo ocurrido en este episodio, así que sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Pero bueno, el capítulo 229 está titulado, La batalla desistiva en el área deshabitada de Shinjuku parte 7. Y ahora sí, comenzando con el episodio, como recordaremos, el capítulo anterior nos dejó una gran sorpresa, ya que además de observar la rueda de Majoraga, también nos dimos cuenta que Satoru Goujo estaba sangrando de la nariz, lo que implicaba una enorme sobrecarga para su cuerpo. De hecho, justamente comenzamos el episodio con Yuta observando este detalle y mostrándose muy preocupado, aunque la verdad es que ya no sé si creerle a Yuta, ya que él ha estado preocupado toda la batalla. Como sabemos, él sabe que es el siguiente en pelear. Pero bueno, a pesar de esto, parece ser que Satoru Goujo no le toma la más mínima importancia, ya que simplemente se limpia la sangre de su nariz para posteriormente continuar con el combate, ya que tanto Satoru Goujo como su cuna liberan una vez más su expansión de dominio. Esto nos da a entender de que obviamente, a pesar de que Satoru Goujo se esté sobrecargando, este tiene que seguir peleando hasta el final. Pero bueno, debido a esto, una vez más, se realiza un proceso similar de lo que vimos anteriormente, es decir, ambos expanden su dominio, mientras Satoru intenta expandir más el suyo para posteriormente comprimirlo. De esta manera vemos la reacción de Itadori, el cual está sorprendido de que ambos hayan expandido su dominio al mismo tiempo. Mientras que Ángel comenta que tal como pensaba, ahora su cuna también puede sanar su técnica maldita desgastada con la técnica inversa, preguntándose si ya era capaz de hacerlo desde antes o lo aprendió justamente en esta batalla. Honestamente creo que cualquiera de las dos opciones es sorprendente. De esta manera observamos que también mencionan cuántas veces se ha dicho técnica inversa ese día, ya que a pesar de que supuestamente esta es una de las técnicas más complejas en el mundo de la hechicería, estos dos adversarios no se han cansado de usarla. Por otro lado, Kusakabe menciona que en los 3 minutos que su cuna tarda en destruir el exterior de la barrera de Satoru Goujo, Goujo deberá infringirle el suficiente daño como para que su cuna no pueda mantenerse en pie en su propio dominio. De esta manera a pesar de las terribles condiciones, ahora Shoko interviene mencionando, tampoco tienes que decirlo de esa manera tan pesimista, si su cuna se expone aunque sea unos segundos al vacío infinito, quedará inmovilizado. Y después de eso, si Goujo logra romper el relicario demoniaco en menos de 3 minutos, entonces definitivamente Goujo ganaría. Y bueno, básicamente con esto se nos plantea el encuentro de dominios que tenemos actualmente, es decir, a su cuna le toma 3 minutos destruir el dominio de Goujo desde afuera, por lo que ese es el tiempo que tiene Satoru para atacar a su cuna directamente y así destruir el suyo, es decir, el que destruya primero el dominio del otro gana. Y de esta manera ahora sí regresamos al combate, en donde ambos adversarios se encuentran dentro de sus dominios en este rango de 3 minutos, observando como Satoru Goujo se lanza al ataque a máxima velocidad golpeando a su cuna, mientras este simplemente intenta bloquear los ataques. De esta manera Goujo decide cambiar su dirección de ataque para intentar atacar por la espalda a su cuna, aunque este apresuradamente logra reaccionar a los ataques de Goujo, para que posteriormente Goujo realice un ataque muy interesante. La verdad es que no estoy muy seguro de qué ocurre en estas viñetas, pero pareciera que Goujo está utilizando azul, ya que parece ser que su cuna está siendo atraído con mucha fuerza hacia él, aunque tampoco es que quede tan claro. De esta manera una vez que su cuna es atraído hacia Goujo, este lo recibe con un tremendo impacto que su cuna apenas y logra detener, en un escenario realmente espectacular. Y sin duda alguna algo que hay que reconocer, es que cuando se trata de enfrentamiento cuerpo a cuerpo a nivel serio, Satoru Goujo es muy superior a su cuna, y creo que esto ya se dejó claro a lo largo del combate. De esta manera observamos que gracias a este tremendo impacto, finalmente Goujo logró su cometido, es decir causar suficiente daño en su cuna para que este no pueda mantener su relicario maldito, por lo que de esta manera se nos confirma una vez más un empate técnico, ya que ambos dominios han sido destruidos prácticamente al mismo tiempo, aunque con una clara diferencia, y es que su cuna recibe una enorme cantidad de daño. En este caso observamos que su cuna parece quemado de la mitad del rostro, mientras también observamos las reacciones de los espectadores, mientras Kusakabe grita otra vez, e incluso la misma Mei Mei dice, esto comienza a ponerme nerviosa, y Shoso menciona, esto significa que, aunque sin terminar la frase, ya que Miwa es la que continúa diciendo, si sigue haciendo lo mismo, significa que Goujo-san es más fuerte dentro del dominio, lo que significa que él puede ganar, terminando esta frase el mismísimo Itadori, y observando como continúa la pelea sin parar fuera del dominio, ya que Goujo logra golpear de una manera brutal a su cuna, y es que justo como lo vimos anteriormente, Satoru Goujo trata de aprovechar su ventaja, ya que como sabemos su cuna siempre sale herido de este choque de dominios, y esa es una ventaja que Satoru tiene que aprovechar en ese punto. De esta manera, una vez más sin perder el tiempo, ambos vuelven a expandir su dominio, hay que recordar que ambos necesitan algún tiempo, para recuperar su técnica innata, y volver a expandir su dominio. De esta manera, una vez que ambos expanden su dominio una vez más, observamos una reacción un tanto diferente, tanto de Yuta como Higuruma. La verdad es que me llama la atención, que justo estos dos se hayan percatado de la diferencia, ya que creo que son de los mejores usuarios de dominio. Mientras que ahora si Yuta comenta, ¿vieron eso? Y Higuruma le responde rápidamente sí. Lamentablemente Hakari pregunta que qué pasó, ya que al parecer él no se percató de la situación. Honestamente me extraña que Hakari no se diera cuenta, ya que se supone que él también es especialista en dominios. Pero bueno, a final de cuentas lo que Yuta menciona es, no estoy seguro, pero creo que el dominio de Goujo Sensei, se activó un poco más rápido que el de su cuna. Observando que al parecer, en esta expansión las cosas ocurrieron un poco diferente. A lo que finalmente se nos explica, que debido a que su cuna estaba sanando su cuerpo con la técnica inversa, activó su dominio después de Goujo. Y aunque fuera por tan solo .01 segundos, su cuna fue alcanzado por el vacío infinito. De esta manera mostrándonos un escenario completamente espectacular, ya que debido a que su cuna fue alcanzado por este dominio, observamos que él quedó completamente paralizado ante la supremacía de Satoru Goujo. Por lo que al momento de despertar, observamos como Satoru fue capaz de impactar directamente en el pecho de su cuna. De esta manera, por obvias razones, gracias a esta pequeña ventaja por parte de Satoru, él logró causar un enorme daño en su cuna de principio. Por lo que en este momento se nos dice que después de 2 minutos y 40 segundos, desde el último despliegue de dominios y dentro del dominio de Goujo, el relicario maldito ha colapsado. Y bueno, más que nada en este punto se nos explica que a los 2 minutos y 40 segundos, colapsó el dominio de su cuna, por lo que en este momento, por primera vez en toda la batalla, el dominio de Satoru Goujo se ha impuesto al de su cuna. De esta manera, finalmente, el vacío infinito predomina y su cuna simplemente queda paralizado ante este poderoso dominio. De esta manera, regresando con Satoru Goujo, este dice, aún no. Debo aplastar su corazón, sus pulmones e hígado también. Debo dejarlo aún más al borde de la muerte, a como dejó a Yuji en el centro de detención. Esto para que obviamente su regeneración no sea suficiente. Lamentablemente, sabemos que las cosas no serán tan sencillas, ya que en ese momento se menciona general divino de los mandamientos y de las 8 espadas, Mahoraga. Así es, Mahoraga aparece en medio del vacío infinito, para detener a Satoru Goujo antes de que logre causar un daño considerable en su cuna. De esta manera, Satoru Goujo se ve muy sorprendido por esta aparición, diciendo así que decidió usarlo hasta ahora. No me importa, lo destruiré con un solo ataque antes de que se adapte al vacío infinito, utilizando un ataque de su técnica de inversión, mientras que Mahoraga comienza su ataque en contra del vacío infinito, dejando completamente sorprendido a Satoru Goujo, ya que Mahoraga parece haber sido capaz de destruirlo. Mientras que él completamente asombrado menciona como ya estaba adaptado al vacío infinito, dejándonos la frase final del episodio, con una sonrisa siniestra ha roto el balance, y observando como Mahoraga sonríe ante esta situación. Pero bueno, sin duda alguna, lo que se viene va a ser tremendo, ya que finalmente Mahoraga ha sido liberado, y para la desventaja de Satoru Goujo, él ya se ha adaptado al vacío infinito. Y bueno, sin lugar a dudas, a partir de aquí, las cosas se pondrán brutalmente interesantes. De primera instancia, algo que me pregunto, es cómo su kuna invocó a Mahoraga en este momento, a pesar de que ya había sido atrapado por el vacío infinito. Supongo que como vimos en capítulos anteriores, Mahoraga de cierta manera ya estaba activo, o al menos su rueda ya estaba girando y adaptándose, por lo que probablemente, la invocación en ese momento ya estaba a medias, o algo así, o tal vez su kuna logró invocarlo, antes de quedar atrapado en el vacío infinito, ya que su aparición es realmente inmediata. De cualquier manera, con esto podemos comprobar que en efecto, la rueda de Mahoraga ya estaba activa, desde gran parte de la pelea. Es por esa razón, que Mahoraga ya se había adaptado al dominio de Satoru Goujo, y creo que con esto podemos deducir, que también se ha adaptado, a otras de las técnicas que Satoru ha utilizado. De hecho, para este punto, creo que ya utilizó todas sus técnicas, azul, rojo y púrpura. Por lo que sin duda, este enfrentamiento va a ir cuesta arriba para Satoru Goujo, siendo una de sus pocas opciones, que tal vez tenga alguna técnica secreta, que no nos han mostrado, cosa que veo muy probable al ser Satoru Goujo, y al haber pasado tanto tiempo con el entrenamiento. Además de que tomando en cuenta, que él ya conocía la existencia de Mahoraga, y lo que este podía hacer, creo que debió tener algunas contramedidas. Sabemos que Satoru tenía el plan de eliminarlo de un solo golpe, pero obviamente las cosas no serán así. Una de las opciones más claras, es que para este punto ya lleguen refuerzos para Satoru, y algunos mencionan que tal vez Takaba sea la clave para enfrentar a Mahoraga, siendo que tiene una de las técnicas más impredecibles que puedan existir, por lo que probablemente Takaba podría ser un counter de Mahoraga, honestamente eso se me haría muy interesante. De cualquier manera, creo que sí es probable que el próximo episodio, veamos un combate de dos contra uno. Aunque obviamente con su cuna algo nerfeado, ya que estaba gravemente herido, quedó atrapado por un tiempo en el vacío infinito, además de que esta invocación debe costar grandes cantidades de energía maldita, por lo que probablemente su cuna para el próximo episodio, no sea la mayor amenaza. Pero bueno, ya veremos lo que sucede. Y una de las preguntas que más se debatió a lo largo de este episodio, es que si con la supremacía que Satoru Goujo mostró sobre su cuna al hablar de dominios, se confirmaría que Satoru Goujo siempre fue el más fuerte de los hechiceros, incluso contra un su cuna únicamente con sus 20 dedos. Obviamente ya con las 10 sombras es un caso completamente diferente, pero al parecer lo que comentó Satoru Goujo en su momento, es decir que él era más fuerte que su cuna, era verdad, y honestamente yo creo que sí. Satoru Goujo ha demostrado que tenía el potencial para acabar con su cuna, sabiendo que una vez atrapado en el vacío infinito, su cuna no tendría otra oportunidad. Obviamente algunos comentan que Satoru Goujo aprendió una técnica especial de la prisión confinadora, y con eso logró oponerse al dominio de su cuna. Pero su cuna también conocía la debilidad del dominio de Satoru Goujo, gracias a la información de Itadori, por lo que creo que en ese aspecto están bastante parejos. También hay que recordar que Satoru fue bufeado al principio, pero algo que creo que muchos no tienen claro, es que ese aumento de poder solo fue temporal para lanzar el primer ataque, de ahí en fuera las condiciones de combate fueron prácticamente las mismas. A pesar de que tal vez la estrategia de su cuna podría cambiar en una batalla contra Satoru Goujo, si no tuviera las 10 sombras, a mi parecer en este capítulo se confirmó que Satoru Goujo si era el más fuerte, aunque obviamente en este momento la respuesta ya no está clara, y a mi parecer los refuerzos serían la mejor opción para él. Pero bueno, ahora sí, de esta manera terminamos el video, me encantaría que me dejen su opinión en los comentarios, ustedes creen que Satoru Goujo si era el hechicero más fuerte, incluso sobre su cuna 20 dedos, los estaré leyendo. Y ahora sí, antes de despedirme, quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando. Y ahora sí, sin nada más por añadir, adiós.